El tope el viernes Y el desfile el sábado Miles de personas en las calles de San Isidro Y la Cruz Roja lista para darle cobertura a estas dos actividades Así es, hemos estado en coordinación con la municipalidad Estamos con el plan operativo ya implementando los últimos detalles Y esperamos que el evento sea un éxito Vamos a estar cubriendo con cuatro unidades Cerca de unas 40 personas socorristas Y también estaríamos participando en la parte inicial del desfile Con algunos compañeros Una importante presencia de miembros de la Benemérita Unidades, puestos a lo largo del recorrido Es parte del operativo que comenzará desde temprano el fin de semana Nosotros empezamos una hora y media antes Ya ubicándonos en los lugares Pero el trabajo empieza desde buena mañana Toda la coordinación, logística, alimentación y demás Entonces es un trabajo bastante duro Que requiere bastante esfuerzo Y esperamos que no haya ninguna emergencia que atender para ese día Durante actividades de este tipo Se presentan algunas situaciones Donde tienen que intervenir los miembros de la Cruz Roja Algunas se pueden prevenir con cuidados Que hay que tomar en cuenta Lo más frecuente son personas que sufren desmayos Se les baja el azúcar Entonces la parte de las recomendaciones es que vayan bien hidratados Bien comidos Que los que tengan que tomarse medicamentos Los lleven tal como corresponde Para el cuidado de los niños También es importante tomar algunas medidas También niños extraviados Que es muy frecuente Entonces lo que queremos hacer un llamado Es para que en caso de que esto suceda Que busquen alguna autoridad Ya sea Fuerza Pública, Bomberos, Cruz Roja Para ubicarlos más fácilmente Y que en el caso de los niños Porten su número de teléfono O alguna referencia Para poder localizarlos fácilmente Todo está listo desde la Cruz Roja Para atender estas dos actividades Que tienen gran presencia de personas Este viernes 6 Y el sábado 7 de diciembre 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 El sábado 7 de diciembre